Desde el área de militancia social de la municipalidad de Salta, de la gestión del intendente Gustavo Sainz, hoy estamos realizando, en este caso los chicos del colegio Tomás Cabrera, una devolución preventiva de lo que ellos interpretan que es el fragilo de las drogas. En lo que es el área municipal tenemos un programa que se denomina Mil Jóvenes para el Cambio. La idea es que muchos jóvenes de la ciudad de Salta, escolarizados, jóvenes de los barrios, jóvenes que estén en distintas instituciones, puedan tener conciencia a cabal de lo que significa este lamentable presente, donde aparentemente es como que el consumo de drogas ha incrementado. Por lo tanto, tenemos distintas líneas y estrategias de trabajo, una de ellas es la prevención, y en este marco es que dentro de este plan de Mil Jóvenes para el Cambio, estamos desarrollando una serie de talleres y actividades en la escuela Tomás Cabrera, la Escuela de Bellas Artes, donde gracias a las autoridades hemos podido generar un espacio de encuentro con estos chicos, de capacitación, de mensajes que fortalezcan la idea de que hay que decirles no a las drogas, y de paso también generar esta conciencia de que tienen que ser protagonistas de su tiempo, jóvenes comprometidos con su realidad, que tengan hábitos de vida saludables y un proyecto de vida. Hoy los chicos se han constituido acá, en la Plaza 9 de Julio, donde a través de lo que ellos hacen, que es el arte, la cultura, todo lo que tiene que ver con lo artístico, están haciendo una devolución para compartirla con la sociedad, en el sentido de un mensaje hacia otros jóvenes, de que se puede salir de las drogas para aquel chico que lamentablemente los hay mucho, no solamente hablo de nuestra provincia, ciudad, sino hablo de la nación argentina, que están transitando por esta situación de consumo, se puede salir si tenemos el apoyo de las instituciones, de la familia, de los padres, de todo aquello que nos preocupamos para que realmente los jóvenes tengan un futuro vinculado a lo que es un proyecto de vida saludable. Así que bueno, está muy interesante y los chicos realmente muy entusiasmados de participar de esta muestra. Muchas veces la gente asocia un barrio humilde con este flagelo, con esta problemática. ¿Se está trabajando intensamente ahí para, por lo menos, que los índices bajen? Sí, digamos la expectativa siempre es la reducción de este problema al mínimo, tratar, ¿no es cierto?, de que retroceda el consumo. Evidentemente, ya que tenemos los pies en la tierra, debemos entender que la situación es muy complicada, porque también para hablar de adicciones o de drogas tenemos que entrar en otro plano, de que hay también una demanda fuerte, perdón, una oferta fuerte que tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? Entonces es muy fuerte esta estructura que tenemos parada enfrente nuestro. Pero, no obstante eso, debemos decir que la droga está transversalmente instalada en todos los sectores sociales.